100 días de oración Día 97 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1.16 Hoy miércoles, primero de julio del 2020, oremos por los que son estudiantes, por sus maestros y compañeros de clase. Pidamos que tengan valor para reflejar a Jesús, que se les presenten oportunidades para dar un fiel testimonio del amor de Dios. Oremos por los estudiantes y profesores universitarios adventistas de todo el mundo, especialmente por aquellos que tienen desafíos para permanecer fieles en la fe, que por medio de sus comportamientos y actitudes y con actos de bondad puedan dar testimonio de Jesús y que puedan compartir del amor de Dios en los diferentes planteles y ambientes educativos. Oremos por las iglesias y ministerios que debido a la pandemia se han adaptado a la modalidad de compartir de Jesús por medio de alguna plataforma digital, que hagan suya la promesa de que la palabra de Dios no quedará en vano. Oremos por las mujeres en todo el mundo que se encuentran embarazadas y que pronto darán a luz a sus hijos. Que el Señor les provea seguridad y protección contra el virus COVID-19 y que los niños nazcan y crezcan sanos.